La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presenta en la segunda temporada de su podcast, El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, Poetizas Latinoamericanas. El día de hoy hablaremos de Estrella del Valle. Nació en Córdoba, Veracruz, el 11 de febrero de 1971. Es una destacada poeta y narradora contemporánea. Se inició en el medio literario de la capital de su estado natal, ejerciendo también la docencia. En 1997 fue becaria del Instituto Veracruzano de la Cultura, en el rubro de poesía. Posteriormente cursó estudios de creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. En el 2000 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta del Estado de Guanajuato y el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde de la Universidad de Zacatecas entre muchos otros. El primer poema que escucharemos se titula Te Juro que Tengo una Bomba Molotov Interpretado por Sandra Hernández Te Juro que Tengo una Bomba Molotov y voy a estrellarla contra el cielo. Voy a darte en toda tu coro la pequeña flor silvestre. Voy a tejerme un suéter con todos tus estambres. Te voy a doblar el filamento cargado de tu polen. Ya verás, ya vas a conocerme. Vas a enterarte que tengo una de ellas queriendo salirse de mis dedos. Voy a estrellar una contra el lenguaje. Ya hace tiempo que me tiene cansada dos o tres palabritas que salen en la tele. Tengo un trapo que sirve de mordaza a la boca de mi botella. Pero voy a incendiarlo. Voy a ser la voz que clama solitaria en el desierto porque ya estuvo suave de que estén taladrando mi cabeza con tantos aparatos ideológicos de estado. Voy a sacarme este clavo. La verdad es que hace tiempo que quiero destornillar mi cerebro, pequeña flor silvestre. Pero me has escondido los destornilladores. ¡Qué perversa eres! ¿Cómo ves? Tengo en mi mano una Bomba Molotov del pueblo de Cucarca y una declaración de guerra. ¿A qué hora me vas a echar a todas tus abejas, pequeña flor malvada? Vamos, échamelas. Te tengo preparada una sorpresa. Estrella del Valle ha transitado por la mitología protagonizada por mujeres. Sus temas esenciales son la infancia y el erotismo que encarnan en el deseo, el goce, la angustia, el pecado y la culpa. Sus poemas están cifrados por la furia y por una visión desgastada de nuestra modernidad. Su palabra poética nombra sin más el mundo que hemos construido a partir de la violencia, el desamor, la ira, la burocracia y un ánimo insurgente que nace desde el más íntimo dolor. Estrella es una de las voces más interesantes de la poesía hispanoamericana actual. Los dejamos con Manos Astrupare, interpretado por Claudia Gutiérrez Santos. Manos Astrupare La mano La mano Es una isla sin puntos cardinales, cuerpo que nos lame las heridas y el delirio. ¿Será un secreto ritual de la vigilia poseer la concha que despoja de su sabia? Algo de mí se hunde en este ultraje. Algún abismo devora la entrepierna. Caracolas y peces fecundan la nostalgia. Cubre en recebo el festín que la flagela. Las manos Evocación de lo perdido Hermosa ínsula Perversa y solitaria Complaciente Retorna mi placer anónimo. Ante su asombro me disfruto tan completa. Sin Dios para ofrendar Mi dicha oculta. La Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Actividades Artísticas presentaron su podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer Poetizas Latinoamericanas Gracias por sintonizarnos No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como arrobaartística.se Adiós